Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el Mundo, a través del www.ellibertador.com.uy Bueno, si querés, también podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todo el contenido. Ah, y acordate, que podés mandarnos tu mensaje, no importa en qué país estés, a través de Telegram y de WhatsApp. La referencia, la referencia, más 8 de Uruguay es más 598 y el número de teléfono es 091 99 1210. 091 99 1210 es el número para poder comunicarte con nosotros, mandarnos tus mensajes. Bueno, hoy, esta cortina que tenemos, que usamos siempre de fondo para comenzar las entrevistas, nos abre, digamos, las distintas notas que hacemos para conocer la vida de las personas. Y, bueno, el tema es un poco de tango, un cacho de todo, de este disco de Pablo Amad. Y hoy vamos a entrevistar a Pablo Amad, precisamente. Qué mejor, entonces, para conocer a aquel que está haciendo... usamos su tema, porque nos gusta la temática, es muy buen tema. Y, bueno, vamos a conocer a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo te va, Carlos? Un gustazo estar acá con vos y con toda la gente que te escucha. Un gusto tenerte con nosotros. La verdad que sí, que nos acompaña ese tema, pero después, en el programa seguimos pasando más disco de tema. Yo con vos, que me encanta. Loco también, es muy buen tema. Mi amor, mi amor, también está muy bueno. Bueno, hay varios temas que pasamos aquí y dentro de la grilla de Radio Libertador, durante el día también se escuchan, especialmente de este disco que nos dio Valeria, que nos dejó aquí cuando ella estuvo por aquí por los estudios de Radio Libertador. Y, bueno, es un gusto poder conocerte también y que la gente pueda conocer un poquito de vos. Bueno, gracias. No, el gusto es mío y gracias por difundir mi música. Creo que sos el principal difundidor de la música en Latinoamérica. Mirá lo que te digo. Nada, no, muchísimas gracias por pasar mis canciones y qué bueno que te sirva, cacho de todo. Es un disco que quiero un montón yo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a conocerte un poquito. Vos estás en México, en el Distrito Federal, pero sos argentino, pero sos también de descendencia siria, ¿puede ser? Exactamente. ¿Recuerdas un poquito? Por supuesto. Soy nacido en Buenos Aires, en un barrio... En realidad nunca supe bien... Yo digo que soy como Gardel, porque no se sabe dónde nació, aunque ustedes lo tienen muy claro, pero... No, en realidad yo nací en un barrio que se llama Villa Ortúzar, pero que después, aparentemente, volvieron a... Había un barrio llamado Parque Chas que los militares lo quitaron como barrio, algo así creo que fue la historia. Entonces, cuando yo nací, Parque Chas era como que ahí estaba, era un mundo lejano que no sabía los límites. Y cuando en el 2005 lo volvieron a decretar como barrio, no sé si es que le cambiaron los límites o donde yo nací ya era Parque Chas, nunca supe. Entonces, siempre tuve la duda si era Villa Ortúzar o Parque Chas, pero como ahí está Urquiza también, a un par de cuadras, y me la pasé siempre con mis amigos del barrio en Urquiza. Siempre le canto a Villa Urquiza y después me enteré que era Ortúzar. Bueno, yo digo que soy de los tres barrios. Soy hijo de un matrimonio... Mi papá, abogado, hijo de sirios naturales, y mi mamá mezcla de mamá española, castellana de León, y el papá sirio. Y bueno, nada, nací en 1979, el primero de abril, y hace 20 años que vivo en la Ciudad de México. Bueno, contaros un poquito cómo fueron esos comienzos de la música, porque cómo se arraigó en vos el tango, o ibas por otro lado. ¿Cómo fue el comienzo musical tuyo? Mirá, aparentemente iba por otro lado. Yo recuerdo que me levantaba a la mañana para ir a la escuela, bien tempranito, viste que todavía es como de noche, ¿no? Y pasaban alguna cortina musical de un programa, y era Mrs. Robinson, que yo pensaba que eran los... Toda la vida me enteré que eran los Beatles, hasta que creo que es Simon and Garfun, que no me acuerdo que era. Pero... Y escuchaba eso y me encantaba. Y después se iba a la escuela, volvía los sábados y domingos, se escuchaba música árabe, y cuando volvía iba a doble escolaridad. Entonces cuando volvía a comer, mi mamá mientras comía, o a la tarde, no me acuerdo, había una cosa llamada la función de Mochín Marafiotti, y aparte pasaban la publicidad en la tele. Mochín Marafiotti estuvo casado con María Graña, la gran cantante de tango, pero Mochín Marafiotti tenía un programa de radio que era música de los 60, 70, 50, los plateros, Beatles, todo eso. Y me llamaba mucho la atención esa música. Y en segundo grado, justo me cambian de escuela en segundo grado, estoy sentado y siempre cuento esta historia porque digo que si un día hicieran mi película o me hicieran mi propia película, empezaría, no cuando nazco, sino cuando me siento en el primer recreo de segundo grado y viene corriendo un compañero, Marcelo Pleizán, y me dice, ¿te gusta la música? Y ahí arrancó todo, porque nunca me habían preguntado eso, nunca me lo había preguntado yo. Y él fue el que en los recreos me cantaba canciones en inglés y terminamos haciendo un dueto y el papá nos grababa las pistas y cantábamos en los actos de la escuela rock en inglés. Imaginate, yo cantaba a Wachayton, ¿no? Pero ahí empecé a escuchar y a prestarle atención a Jerry Lee Lewis, bueno, a Platero, Chuck Berry, Elvis, por supuesto, todo, todo, de Beatles. Y un día le empecé a robar el piano, el órgano a mi hermano, que él estudiaba, y mi mamá me empezó a tararear tangos. Y digo, cuento esto porque muchos me decían, ¿por qué no haces una cosa? ¿Hacés tango? ¿Hacés rock? Por eso este disco lo quiero tanto porque siempre tuve esa mezcolanza entre el rock y el tango y todo, pero me encantó poder llevarlo a cabo en un disco y no es extraño, no es que yo hacía, no sé, tango y un día me hice rock o era rockero y un día me pintó hacer tango, lo cual no critico, porque está bien, pero viste que hay muchos músicos que se sienten seducidos por otro género. A mí me pasó que desde que empecé con la música que tenía esta mezcolanza, este gusto y esta entrada a la cabeza. Después me puse a estudiar música clásica y tuve mi primera banda de rock, pero así empezó todo, todo al mismo tiempo. Bueno, entonces tenías una influencia musical muy grande, entonces, porque en tu casa había música árabe, se escuchaba tango y tu amigo le gustaba la música en inglés. Mamaste de todo, entonces. Sí, 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 sí. Y después, bueno, conocí, me acuerdo, medio como que uno sabía quién era Fito Páez y me acuerdo que tenía una compañera que después fue novia mía que cantaba a dar la alegría a mi corazón, Luciana, y ya tenía idea quién era Fito, pero me acuerdo que un día, ¿te acordás de hacerlo por mí? Sí, sí, de Pergolini. Y ahí presentó a Fito cuando sacó El amor después del amor. No me acuerdo qué año fue, si 90, 92, pero yo tendría, nada, 10 años, 12 años, qué sé yo. Y me acuerdo que estaba mirando la tele y escuché por primera vez, porque el corte no fue El amor después del amor, el primer corte creo fue Tumas de la Gloria. Tumas de la Gloria, sí. Me acuerdo que escuché, dije, yo me quedé así, viste, quieto frente a la tele y se ve que en algún punto dije, quiero hacer algo así, no me parecía muy divertido. Y a través de Fito, digo, obviamente que el Fito es producto de, él mismo lo dice, de Spinetta, de Lito Nevia, de Charlie, pero bueno, a través de él empecé a ir para atrás y para adelante y conocí después Seru Girán, en algún momento conocí Queen, que como siempre digo, uno siempre lo está escuchando y conoce hasta que un día pasa algo y te enterás de todo, como cuando murió Freddie Mercury, ahí me quedé viendo todo el día el homenaje, cuando salió la película de The Doors, que todos criticaban, ah, te gustas The Doors por la película, está bien, pero tenía lo mismo, 12 años, en algún momento me iba a enterar y fue ahí, entonces como que fui conociendo todas las bandas y cada cosa que conocía me gustaba, ¿viste? así que sí, es toda una mezcolanza que tengo de géneros que no solo me gustan porque es normal que haya un músico, no sé, de jazz que le guste la cumbia, por más que la puedan criticar van a bailar y bailan cumbia, a mí en mi caso me gustan esos géneros y tuve la oportunidad de hacerlos todos, te digo, no sé si, pero he compuesto hasta reggaetón porque digo, al hacer música de novelas también te piden, acá en México te piden música original para las novelas, ¿no? Entonces me ha tocado hacer género de todo tipo y por eso digo que me pone contento porque no solo puedo, me puede gustar un género sino que lo pude hacer en algún momento de alguna forma lo pude hacer hasta ahora, hasta la música. Has pinchado hasta Candombe. Sí, 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 y te digo que obvio conocía Candombe y viste que hay una discusión eterna que el Candombe dicen que es rioplatense igual que el tango, ¿no? Y de hecho, vos sabías que los tambores, el piano repique, el chingui repique en Buenos Aires tenían otro nombre en una época. Pero digo esto porque si vos escuchás de Mariano More, es decir, el Candombe está, pero hay que reconocer que ustedes hicieron una evolución, digo, podemos dejar la discusión si es rioplatense o es uruguayo, pero más allá de eso, Uruguay fue una cosa que evolucionó, evolucionó, evolucionó el Candombe y la verdad no lo tenía tan claro o quizás del otro lado del río muchos creen, no sé, escuchan a la Bersuit y con el Candombe y con la Murga y todo eso, oh, mirá lo que inventaron y resulta que... Bueno, en Buenos Aires le gusta mucho también, ¿no? obvio, pero digo, la escuela que tienen ustedes de Candombe, de Murga, está buenísima y por eso lo mismo, conocí a Jaime Ross, obvio, quien no conoce a Jaime como Charlie, ¿no? pero a partir de empezar a salir con Vale empecé a escuchar más Jaime Ross, Fernando Cabrera, bueno, ya había escuchado Drexler y todo, pero me empecé a copar con todo eso y por eso lo terminé metiendo, ¿no? No puedo escapar cada vez que me gusta algo meterlo en mi música porque ya hay tanta mezcla que seguimos mezclando, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de todos estos géneros, bueno, vamos a ver el video y a escuchar para que estés escuchando en radio un poco de tango y un cacho de todo, ¿te parece bien? Me encanta, dale. ¿Estás grabando? Cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Para no olvidar de quién soy Un cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Que llevo en el corazón Un cacho de todo Yo soy un cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Que llevo en el corazón Que llevo en el corazón Un cacho de todo Un cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Para no olvidarme quién soy Me fui volando Me fui volando De mi mamá De mi mamá De mi mamá Yo soy un cacho de tango Y un poco de tango Y yo soy un cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Yo soy un cacho de tango Que oye la voz de mamá Mezcla de mariachi Mezcla de mariachi, gaucho, burgués, mendigo Un jeque y jular El pibe de barrio loco Que dobló la esquina Soy ese cachito de tango Y les vengo a cantar Un cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Que llevo en el corazón Un cacho de todo Yo hago un cacho de todo Y un poco de tango Para no olvidarme quién soy Pido permiso señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá Dirá por qué canto así Cacho de todo Porque cuando pime me acunaba el tango La canción materna pasa para el sueño Y escuchar el reso de los mandoliones Pargo el esparrado en mi patio Cacho de todo Yo soy un cacho de todo Y un poco de tango Que llevo en el corazón Cacho de todo Yo hago un cacho de todo Un poco de tango Para no olvidarme quién soy Para no olvidarme quién soy Porque el tango es el tango Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene juicio a muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Pero soy el árbol que al fin Tiene ese fruto Aunque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo un Dios Que nunca lo sigo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desango en besos Por eso Te canto este cacho de tango Por eso Bueno, continuamos Con Punto de Partida Aquí conversando Con Pablo Amad Músico Podemos ir de rock De tango Es como dice el tema Un cacho de todo Es así Y bueno Pablo Contanos un poquito Bueno Empezaste en Buenos Aires ¿No? Y hace 20 años Que vivís en México ¿Por qué elegís Salir de Buenos Aires Y instalarte en México? Bueno, mira Fue una cosa Que no elegí Bueno, sí elegí Sí decidí Pero no fue que elegí Que agarré el mapa Y dije me voy Yo tenía un negocio De computación Y que me había Puesto mi viejo Con el papá De mi mejor Y viejo amigo Julián Bocio Veían que no íbamos Para ningún lado Y nos pusieron Un negocio de computación Que bueno Lo quebré Lo quebramos Y en esa época Empecé a tocar El bandoneón Ya había estudiado piano Había estudiado armonía Siempre Con profesores particulares Había intentado Entrar al Conservatorio Nacional Y no entré Me saqué un 4 Y después Me dijeron Que con 4 pasaba Pero no me presenté Al teórico Un desastre Y estaba así como Medio deprimido Viste cuando A todos nos tocan En algún momento De la adolescencia Sobre todo Que no sabés Qué vas a hacer Si vas a estudiar Y me acuerdo Que algo pasó Y me fui caminando Desde mi negocio De computación De La Valle Y Ayacucho Estaba Que es cerca De Callao Y Corrientes En el centro Hasta mi casa En Villurquiza Y antes de llegar A mi casa Pasé por la casa De otro amigo Y esa noche Estábamos ahí Tomando una cerveza Y me llama mi mamá Y me dice Te están buscando Una chica Que se llama Ana Cantamirov Que Para ir a tocar A México A Mérida Yo digo ¿Qué? No entendía nada Llamo Me dice No mirá Hay una señora Silvia Cater Argentina Que vive en México Que es cantante Produce obras de tango Y no sé qué Y está buscando Un bandoneón Y me preguntó a mí Y yo soy Profesora de Musicoterapia Musicoterapia De la Universidad de El Salvador Que está ahí En Córdoba Y Callao En Buenos Aires Y justo fui Y pregunté Y me dieron tu teléfono Y así empezó Mail acá Mail allá Fui a una audición Con esta Ana Cantemiro Saqué todo Viste Llevé el bandoneón La guitarra Canté Todo Porque dije Si nada más toco El bandoneón No me van a invitar Enamorarlo Con todo Un poquito Viste Y después me llamaron De nuevo Y me dijeron Ahora vení Pero nada más Toca el bandoneón Y tuve la suerte Porque me sabía Dos temas Milonga Mis Amores Y La Cuparcita Y llego Y me dice ¿Qué tema querés tocar? Y yo le digo No, que vos me digas Al tipo que me probaba ¿Le sabés Milonga Mis Amores? Sí ¿En qué tono? ¿En qué tono? Le digo yo Y me dice La menor Bueno Era el único Que me lo sabía De hecho En Cacho de Todo En una parte dice Que toco El fuello En la menor Y abriendo Y es una burla A mí Y es como también Poner en 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 Evidencia Que los bandoneonistas Digo Es una cosa ahí Que tengo siempre Porque nunca Nunca me pude dedicar A tocar el bandoneón Bien O como me gustaría Porque Nada Me lo compré Y aparte Yo nunca fui Muy buen estudiante De nada La verdad Entonces siempre Como que No es que dejo las cosas Las estudio poco Y me pongo A tocar Y el bandoneón Justo pasó Que lo agarré Estudié cuatro clases Con un profesor Llamado Pocho Veronese Después estudié Con Ernesto Baffa Que casualmente Era amigo de mi viejo Ernesto Baffa Gran bandoneonista Murió hace poco Fue Estaba al lado De Piazzolla En la orquesta de Troilo Y también Estudié cuatro clases Viste Nada Un desastre Yo Y Entonces me ponía A tocar el bandoneón En el negocio Mientras Lo fundía Entraba nadie Y un día Me dicen Quería ir a México Bueno Si ustedes quieren Voy Pero yo les decía Mirá que toco poco No, no, dale No seas humilde Bueno, dale Después tenía una especie De Ataque de pánico Constante Crónico Hasta que llegué a México Porque dicen Me van a echar Viste Cuando me escuchen Me van a echar Pensaba Y bueno Me fue bien Me fue bien Gracias a Dios Ahí fuiste a tocar Pero como es que Decidís radicarte en México Lo mismo No es que decidí Radicarme Fue Yo siempre digo Que Dios tenía Este plan para mí Y yo lo único Lo que hice fue Darme cuenta De que había que hacer eso Porque En realidad Me invitaron Un año Era un contrato De palabra De un año ¿No? Y yo soy Puedo decir Que soy un tipo De palabra Entonces Quedé y dije Bueno Voy un año Si no había un contrato Firmado Pero gastaron En mi pasaje Me pidieron Que llegue otro Bandoñón Para enseñarle a alguien Yo digo Mirá Yo no sé Si puedo enseñar Intenté No hubo nadie Interesado Pero estuve un año allá Toqué En Mérida Y se empezaron A abrir todas las puertas La verdad Tuve mucha suerte Mucha gente linda De hecho En Mérida México Todo México Tengo amigos Muy importantes Pero en Mérida Es como mi Mi casa Es como Yo siempre digo Que Mérida Es una sucursal De Buenos Aires Porque tengo Mis amigos Que son familia Para siempre Entonces viví un año ahí Toqué con el Comediante Más importante De la península De Yucatán Que era como El Alberto Tolmedo Del Teatro Regional Yucateco Fui músico de él Toqué con orquesta Acompañí un montón de gente Toqué en todos los teatros Y los que me faltaron En ese año Los toqué después Viviendo acá Me invitaban siempre Me invitaban siempre Viví un año ahí Y al año Se iba a cumplir El año justo Y dije Bueno Nadie me decía Che te querés seguir quedando Pero me podía quedar Y tampoco me decían Nada si me iba Era como muy Estaba todo bien Viste Y yo dije Bueno Me vuelvo a Buenos Aires Justo estalla la crisis La de que de la Rúa Se va a hacer Sí claro Fue diciembre del 2001 Yo llegué en febrero Llegué el 12 de febrero del 2001 A Cancún Y de ahí me llevaron a Mérida Y el quilombo Se desató en diciembre No me acuerdo Si el 10 de diciembre O algo así En el mismo año Y ahí dije Me acuerdo que mi hermano Me mandaba El tema de Cacho Castaña Septiembre del 82 No te vuelvas Jesús Y yo decía Pará Me estás matando Y yo decía Bueno Tengo que volver Viste Como Tengo que ir a apoyar A mi país No sé Y justo Por eso digo que Yo soy muy creyente Porque Te juro Estaba ¿Qué hago? Me vuelvo Ya está Ya hice lo que tenía que hacer acá En Mérida No veía que iba a hacer más de lo que hice Y era como que me estaba tirando Argentina que vuelva Y cuando estaba por tomar la decisión Me llaman de la Ciudad de México Noemí Gil La tía Una de las tías de Feit ¿Verdad Feit? La que cantaba Super Amargo No sé Bueno Que tenía un bar Y que quería Era un cantabar Súper exclusivo Súper fino Caro Y a la noche Todos los días Entre 12 y 1 de la mañana Quería poner un show Entre artistas Que de día Que de día toque En mi restaurante El bandoneón Y bueno Así Cada cosa que pasaba Se conectaba con otra Y no Por eso digo No es que decidí quedarme Cada vez que decían Me acuerdo de una vez 2004 También Había tenido una novia Me separé Estaba medio depre Me vuelvo Ya está Cada No sé Una temporada Decía me vuelvo Y algo pasaba Un día estoy Este Como se dice Durmiendo Me despierto Un lunes Me acuerdo Me despierto El teléfono Yo me acostaba A las 5 de la mañana Tocando En el bar Entonces tenía Ya el horario Muy cambiado Entonces siempre Me levantaba Me suena el teléfono El lunes Y te digo Andaba con que Me quiero volver Hola Si te hablamos De la oficina De representación De no sé Qué cosa Para tocar Con Ricardo Montaner Pasado mañana En el auditorio nacional Hice así Les corté Y seguí durmiendo Que me están jodiendo Entre todos Acá los cantantes Hacen esa joda ¿No? Y Y Y entonces Me vuelven a llamar Me dicen Hola Si se cortó Te hablo Ta 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 Digo ¿Quién me recomiendo? No entendía nada No un saxofonista Amigo De no sé qué Y toqué En el auditorio nacional Que es como El Luna Park Con Montaner Y así Cada vez que Pensaba en volver Salía algo Entonces decía Bueno Evidentemente Me tengo que quedar Y te quedaste Hasta el día de hoy Y si Como digo siempre Vine por un año Y me quedé 20 Y bueno ¿Y cómo comenzó Tu carrera solista? Bueno Tuviste Tuviste algunos Quintetos Cuartetos No me acuerdo bien Pero ¿Cuándo empezaste A proyectar Tu carrera solista? Bueno Lo de los quintetos Cuartetos No es que No es que Los tuve Antes de ser solista Sino que son Mis proyectos Solistas Justamente Mirá En realidad De alguna forma Siempre fui solista La diferencia Es cuando Hacés discos Y no pasa nada Y otros que se editan Y salen De hecho En Mérida Trabajaba En el grupo Tango Zon Que era el Bandoñonista Actuaba Porque las obras Eran Era como Teatro tango ¿No? Actuaba Cantaba Tocaba el Bandoñon Y alguna vez Que el pianista Faltó Toqué el piano Y después Empecé a tocar Solo con la guitarra Me hice amigos De unos músicos Que son mis hermanos Richie Ángel Y Pedro Y De Mérida Y hicimos La banda Plendo Que era como La banda solista Mía en Mérida Y terminábamos Tocando Después de mi show Solo con la guitarra Los invitaba Y terminábamos Tocando juntos ¿No? Después grabé Un disco en Mérida Llamó Amor Bohemio Después vine al DF Trabajé en el bar Me volví a Buenos Aires En un momento Que pensé Que me quería Volver a vivir allá Y me quedé tres meses Y grabé Otro disco Llamó Todo lo que quiero Que nunca lo saqué Digo Ahora los podría sacar En ese momento No sabías Cómo sacarlos No era como ahora Que te metés A CD Baby Y sacás Le dice el chivo Y entonces De alguna forma Siempre uno es solista Vas haciendo Todo Hasta que En realidad Dejé de ser solista Para primero Tener un grupo Un dueto Con un cubano Leo Bell Que trabajamos Siete años Haciendo fiestas Y nos fue muy bien Y en un momento Vino un señor De Monterrey Sergio Y dijo Les grabo un disco Un ángel Que apareció ahí Que sigue siendo Nuestro amigo Hoy en día Y nos grabó Un disco carísimo Así que da vergüenza Contar lo que costó Y dijo Busquen un productor Y yo llamé Aníbal Pastor Aníbal Pastor Te voy a contar Es un señor Es que Una historia larga Y muy nutrida Entonces salto Vuelvo Es como Flashback Flashback Cuando me voy De Mérida Y vengo al DF Un productor Miguel Flores De Mérida Que tenía Todos los contactos Acá Y él me decía Yo te quisiera Ser famoso Y grabarte Disco y todo Pero en Mérida No hay mercado Como para lanzar Un artista Entonces si te vas A México Te doy todos estos datos Me di un montón De productores Algunos me dejaron Plantados Otros no los conocí Otros Veinte años después Me hice Súper amigo Como Alejandro Markovich Que él era AR de Sony Music Alejandro Markovich Es ex guitarrista De Caifanes La banda Más importante Del rock En México Y hoy es mi amigo Y siempre le digo Guacho Me dejaste plantado En aquella época Entonces todos los productores O no llegaban O me decían Que yo era elitista O que tenía que aprender A componer Y entre esos Un productor Que voy a ver Aníbal Pastor Llego No está Cuando vuelvo Había ido Cuando llego No estaba Yo dije Otro más Que me deja plantado Y la hija me dice Pasá Esperalo a mi papá En el estudio Llega a la media hora Compró milanesa Para hacer empanada Me regaló Una pata de jamón serrano Que yo ni comía jamón serrano No sabía No sabía dónde meter la pata Un tipo Viste gaucho De un pueblo Que se llama Lobería En Argentina Por cerca de Bahía Blanco Mar del Plata No me acuerdo Nos hicimos muy amigos Con Aníbal Él hizo Un montón de cumbias Que son súper conocidas Como No me digas adiós No me digas adiós ¿Verdad no? Sí, sí Lo tengo Lo tengo Se escribe con llanto Pastillas de amnesia Un montón de temas Grabó un montón de artistas Desde Verónica Castro Hasta Don Francisco De Chile Grabó todo el mundo Bueno Él nos hicimos muy amigos Por supuesto No me grabó un disco Porque Yo no entendía Yo pensaba Que conocías un productor Y te hacía famoso ¿No? Pero no Hay todo un tema Que la disquera O un inversor Pon el dinero Eligen al productor Después se vende A la disquera Es muy complejo La música ¿No? El negocio La música Entonces cuando aparece Este amigo Sergio Y dice Elijan a un productor No sé cuántos años después Dos años después Yo dije Aníbal Pastor Nos grabó un disco Que nunca salió Por cosas de la empresa Del medio musical Y Entre eso Que seguíamos trabajando Con Leo El cubano Y que el disco Nos salía y todo Me encuentro con Martín Murano De mi barrio Y hacemos Un disco Y le ponemos La fábrica de tangos Al disco Y ahí empezamos A jugar con Que nos llamábamos La fábrica de tangos La fábrica de tangos Fue mi mamá Que un día Le mostré Dos o tres temas Que habíamos hecho En sesiones de grabación Hernán Luna Un gran amigo Novela para todo Novela para todo Hasta que Hernán vuelve a Argentina Y hacen Con El árbol Producciones Y Telefe Con Echarri Hacen el elegido Y nos dicen Che ¿Quieren hacer un tema Para la novela? Y con Martín Hacemos Solo hay una ley El tema Del elegido Que quedamos elegidos Valga la redundancia Y a raíz de eso Hacemos un disco Para Soportar Ese Digamos Para acompañar Ese tema Y le ponemos Al disco Solo hay una ley Y quedamos nominados A Martín Fierro Y ahí Perdemos A Martín Fierro Con Del Bahiano De Los Pericos ¿Te acordás? Sí, claro Y nos empezamos Ahí empiezan Los quilombos Martín se quiere hacer solista Empezamos A separarnos En el medio De la separación Nos llaman Que con el Primer disco Que ya habían sacado En Argentina Habíamos quedado seleccionados Para Nominados Para El Gardel Y Yo Vuelo a Argentina Martín se queda Y yo dije Yo voy igual No sé qué Y lo ganamos Pero yo Estaba así Como que fui Por decir Me nominaron Quiero estar Viste Como me nominan Al Grammy Quiero ir Aunque no lo gane Y lo ganamos Vuelvo Y ahí nos terminamos De separar Te cuento todo esto Y me adelanté En la historia Porque ahí Es donde me hago solista Recién Por la separación Con Martín Y me quedo Así como ¿Y ahora qué hago? Porque para mí La fábrica de tango Era como Los Beatles Era No era un proyecto Más para mí Ni fue un negocio Ni nada Fue como Y todavía Y todavía me duele Un montón Ahora Después de no sé Cuántos años Ya me acostumbré Pero en realidad Era algo que yo No quería dejar de hacer La verdad Y que No es que me obligó Martín para nada Pero Era como que era Había Tenía que pasar Teníamos que separarnos ¿No? Pero ahí me hago solista Y empiezo a armar Las versiones De Pablo Amat Solista Entonces armo Pablo Amat Trio Tango Y aparte Bajo presupuesto Tres personas Tango clásico Y hago el disco El delivery de tango Y después Empiezo a hacer Pablo Amat Y su cuarteto Tango rock Pablo Amat Y su quinteto Tango rock Depende Era como un mariachi A veces éramos cinco A veces seis Y un día hago El Lunario Por primera vez Como solista Que el Lunario Es como El teatro chico Del Auditorio Nacional Sería como Una trastienda Ponele ¿No? En Buenos Aires Y ahí Me vuelvo loco Y armo una banda De diez músicos Y yo Entonces ahí Inventé Pablo Amat Era Latinoamerican Big Band Tango Pero un amigo Me dijo ¿Por qué no me pones Big Bang? Y bueno Ahí Armé ese grupo Que no me acuerdo Si lo llevamos a cabo Porque era muy caro Llevar 12 tipos Malos bailarines Para todo Pero bueno Hablo un montón Yo sé Pero No, no, no Muy bueno Aparte de conocer Todo lo que has hecho Me llama la atención Que el tango Pegue tanto En México Que sea tan Que a la gente Le guste ¿No? Como en otros países También Por ejemplo Me sorprende también De Europa Algunos países de Europa ¿Solamente Estás enfocado Ahora En ramificarte El tango? No, no, no De hecho Nunca estuve Mirá Te cuento México es Es tanguero Pero tuvo como Otro Me cuentan Porque por supuesto No lo viví Pero tipo Los papás De chicos que conozco O abuelos De chicos que conozco Más chicos Escuchaban tango Es decir México fue muy tanguero Por eso vinieron Muchos artistas Entre 60 70 80 A tocar tango Era muy de Como en Argentina El boliche ¿No? De ir a tocar tango Ir a ver show de tango Acá Tengo El honor De verdad De haber conocido A todos los tangueros Vivos Que vinieron ¿No? Y que Y que se quedaron Y que yo desde Mérida Me contaban ¿No? De Coco Potenza De César Holguín De Esther Soler Todos artistas Cantantes Músicos Bandoneonistas Que vinieron a trabajar A tocar En boliches ¿No? Pero que se convierten En la movida Del tango Del tango posta ¿No? Lo cual yo no me considero Ahora te cuento Por qué O mitad mitad Por eso un poco De tango Y un cacho De todo Es No es un disco Es todo yo ¿No? Entonces Vuelvo a esto Que te decía Yo escuchaba Hablar de ellos Hasta que Vengo acá a México Y de a poco Los fui conociendo ¿Viste? Yo llegué en el 2002 Y recién en el 2006 No me acuerdo Cómo fue Pero estaba tocando En un Ah En el restaurante este Que te dije Que uno de los dueños Del bar Tenía restaurant Y ahí tocaba Con otro chico Gabriel Fernández Gran bandoneonista Que todavía vive acá Creo que tiene Uno o dos años Menos que yo Tiene 22 Bueno Y un día Cae una señora Con otro señor Y con dos señores Resulta que Claro Cuando se enteraban Que venía alguien nuevo Le iban a ver Era Domingo Escápola Que era El bandoneonista Más Legendario Y No Mejor bandoneonista Que estuvo acá Que Que hoy Tengo Su último bandoneon Le compré A la hijastra El bandoneon Que no lo tengo acá Porque me lo están Retocando Estaba en esa misma mesa Everth Orlando Guitarrista de Sandro Que tuve la fortuna No solo de tocar con él Sino que sea mi amigo Y de tocar en su último show Homenaje a Sandro Que ahí me tocó cantar Me mandé a hacer el traje Todo Y fue para Para juntar fondos Para Everth Que tenía cáncer Y murió ¿No? Y estaba Esther Soler Esther Soler Cantante y productora De tangos También acá en México Y Esther vino En el año 60 Con Mariano Mores Como bailarina Y coreógrafa De Mariano Mores Y ella estaba en el Colón Antes Súper chiquita Y bueno Se quedó acá en México Después empezó a cantar Porque La tenía ahí en la sangre Y yo le acabo de hacer Su último disco Hace dos años Es decir Con los mismos que conocí Después Con Esther Me convertí en su productor Y Con César Holguín Que es mi maestro De bandoneón También soy su productor Musical Pero es mi maestro De música Después toqué con Coco Potenza Coco Potenza Fue el bandoneonista Luis Miguel En la gira más grande Luis Miguel Nada Pude tocar con ellos Algunos les hice disco Y ahí me metí Bandoneón Bandoneón y todo Estuve ahí Estoy A veces Me piden Como somos todos amigos Acá Hay veces que Sale un show En Irapuato Y se enfermó El bandoneonista O el pianista Pablo Ayudano Y bueno Si puedo Voy Y me divierto Un montón Entonces Si Si trabajé En el tango Y a veces Trabajo Pero cuando empezó El tema De la fábrica De tangos Y ya Con una historia Nueva De tango No sé Cómo llamarlo Porque Uno dice Tango nuevo Y nosotros Con la fábrica Tratábamos De emular Desde el Como decía Martín Desde el ABC Del tango Hasta ahora Que en ese momento Para nosotros La Verosuite Era un referente También Como tango Todo Es decir Cuando hicimos El segundo disco De la fábrica Viste Agarrábamos Mixturas De Charlie Hicimos Hicimos una versión Que se la recomiendo Que se llama Etiqueta negra Un tema De los redonditos Ricota Que la hicimos Como una especie De tango Y rock Nacional Ponele Con cosas De De los redonditos Ricota Con Piazola Con Charlie Y a mí me gustó Tanto eso Que cuando En ese momento De ruptura Con Martín Dije Primero Tenía ese pendiente De hacer un disco De tango De tango No sé Si clásico Si no Los tangos Que me pedían Y los tangos Que a mí me gustaban Entonces hice El delivery De tango Y armé El Pablo Matrío Que después fue Cuarteto Pablo Mat Tocando Ese disco Pero La gente Me seguía pidiendo El tema De la fábrica De tango Entonces se armó Como una nueva movida En mi vida De mi forma De ver el tango Entonces Si a veces Me llaman Para festivales De tango Y todo Pero es como Y tocábamos Algo de Gardel Pero es como Otra onda No es No hago el show De tango Que te contaba De los años 70 Que me entendés De las tres parejas De baile De las boleadoras Era como más Mostrando una época Que ya no existe De hecho Tenés un video Hace poquito De un tema De fitopae Que también lo acompañás Como un tango ¿No? Ah Si No estaba pensando Y dije ¿Cuándo? No, no, no Una versión Que hiciste Un tema de fitopae No me he olvidado nunca Es algo que digo ¿Cuándo me vas a invitar A tocar? Fito ¿Cuándo me vas a invitar A tocar giros Cuando vengas? Es como El día que pase eso Creo que al otro día Me muero ya Sí Hice el amor Después del amor Eso fue Todo tiene un porqué Siempre Viste que yo hice Bueno Viste No tenés por qué saberlo Pero En el 2019 Vinieron los auténticos Decadentes A presentar El La gira Del MTV Amplio Que hicieron Que se llama Fiesta Nacional Y tuve La fortuna Que De todos los banderistas Que hay acá Que seremos No sé No es que somos tantos Pero hay No sé Doce Debemos ser Ponele Los que nos dedicamos A tocar Y me eligieron A mí Así que feliz 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 Y hice toda la gira Con ellos Y como yo Viste Tengo rulos Ahora tengo el pelo atado Pero tengo rulos Y siempre me he visto Con corbata Y saco Y aparte Lo digo Tranquilamente Soy súper fan De fit Entonces creo que Uno Hasta inconscientemente Se quiere parecer Viste A los fans Entonces tengo una cosa Media fit Y en los shows Un día Cucho Empezó a joder Se dio vuelta Y me miró Y como que Dijo Fito Bueno Creo que fue en Monterrey Porque hicimos Cinco auditorios Nacional acá Lleno todos los días Diez mil personas Una locura Los decadentes Acá son los Beatles En México Y Entonces Nos fuimos Para Monterrey Y en un teatro De Monterrey También De cuatro mil personas Dijo Vino Fito con nosotros Y Yo no entendía Al principio Empecé a joder Y empecé a invitar A fit Y decía No No me dieron nada De lo que pedí Y me pasan el micrófono Viene la mosca Y me pasa el micrófono Y empiezo a cantar El amor Después Entonces Todos los decadentes Empiezan a acompañarme Toda la banda Y yo cantando El amor Y dejo el bandoneón Y empiezo a cantar Viste Y el teatro se caía Que yo decía Bueno Se copan con la joda Aparte Los decadentes Es un show de fiesta Resulta que La mitad Sabían que era joda Pero estaban divertidos Y la otra mitad Pensaban que era fito De verdad Entonces En algunos lugares Tenían que sacarme Con guardaespaldas Una locura No lo podía creer El violinista Me acuerdo Dele así Un amigo Un día Me dice ¿Vos te diste cuenta Que piensan que sos fito? Yo no boludo Saben que es joda No, 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 no Creen que sos fito Alguno Y estábamos en un VIP Arriba Con el patón Guzmán El arquero Argentino Que fue en Monterrey Estaba Creo que Rubén Albarrán De De Cafeta Cuba Era como un grupete El VIP ¿No? El backstage Del show Del primero Segundo show En Monterrey No me acuerdo Y estábamos ahí Y yo estaba sentado Tomando un whisky No me acuerdo Y había una baranda Abajo al boliche Que habían como 500 personas ¿No? Entonces me dice Le así Boludo Asomate Vas a Me asoma así ¡Eh! ¡Fito! ¡Fito! Me tuvieron que hacer Una fila Para salir ¿Viste cuando decís Son experiencias Que te cagás de risa Bueno De ahí Me empiezan a decir Fito Todos los decadentes ¿Qué hace Fito? Ya Fito Apodo Fito ¿No? Entonces No me acuerdo Cómo fue Un amigo De mi mamá Del barrio Cineasta Ramiro Simone Él fue el que tuvo La idea Me dijo Cuando vengas Grabemos el amor Después del amor Con el bandoneón Bueno Yo Todo lo que me invitan Digo Dale Vamos Y me grabó El primero Para el Instagram Un videito Solo con el bandoneón Que lo grabamos Allá en Buenos Aires Nada Por jugar con eso Y por como dicen La gente Quiere eso Hacelo ¿No? Entonces grabé El amor Después del amor Con el fuelle Y cuando vuelvo acá Yo estaba por hacer Una live session Con mi banda Que de hecho Hicimos 10 temas Y me colgué Y saqué dos Nada más Después de eso Me llaman Del TEC de Monterrey Que es una universidad Que tienen La materia Producción Y a producción Y a los alumnos Cuando Para los exámenes Le hacen hacer Nada Grabar Y tienen un estudio Como el de Sony Viste Así Bueno Es ese estudio El que vos decís El amor Después del amor Entonces Y como yo ya había Hecho la live session Con mi banda Y dije Mirá Vamos a hacer algo Diferente Como grabé El amor Después del amor Y me quedé Con ganas De grabarlo bien Y yo siempre Tuve el sueño De Jade Conculia Viste Que toca todo Viste Entonces dije Vamos a hacer un video Así como el de Jade Conculia Y bueno Fui con Hernán Farinha Me acuerdo Natalia Taramasco Otra amiga Fotógrafa Que fue la que me fue Cambiando de ropa Y Hernán puso la cámara Y con los chicos De Pedro Uno de los alumnos Allá del TEC de Monterrey Y todo el día Grabamos ese tema El del amor Después ¿Te parece Si lo vemos? Dale El amor después del amor tal vez se parezca este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, dice toda religión Para mí que es el amor, después del amor El amor después del amor tal vez se parezca este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas, dice toda religión Para mí que es el amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor El amor después del amor El amor después del amor tal vez Y esa llave es tu amor 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 estamos casi llegando al final de esta entrevista que estamos haciendo con pablo amad argentino radicado en méxico que tiene su corazón citó en uruguay también tiene tiene sus cosas y la hierba canarias de propaganda también bueno ya sabe canarias que si necesita alguien para que la propaganda tiene a pablo amad también por supuesto no sé si se va a saber yo soy un artesano del mate mira sí 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 se ve se ve se ve si bueno tu contacto con uruguay es por tu esposa no creo que me contaste supongo yo que la conocí en una comedia no no la conoce a vale la conocí en la casa de nachito auditorio amigo fotógrafo argentino amigo de los dos y llegué me acuerdo que la vi sentada abriendo una botella de vino así en el piso en una mesa al hombre a serratón y me enamoré pero te voy a contar algo si fue mi conexión por supuesto con uruguay vale pero te voy a contar una historia corta la primera vez que toqué el piano en público yo estudiaba la música clásica fue en uruguay en colonia un día que me cruzco mi papá y te juro porque uno dice que demagogo no pero yo no sabía yo tenía ni me acuerdo ponerle 12 años no sé estaba estudiando sabés lo que toqué entre yo hoy en día me pasa lo mismo tengo 42 y paso por un lugar y hay un piano y soy como un nene a mí el piano es como creo que es el instrumento así que poder una guitarra me encanta tocar todos los instrumentos pero el piano me voy de gira a veces nos vamos a girar los hoteles que somos la banda que va a tocar y no saben quién somos y yo puedo tocar y no no puedes tocar pero toco bien y ese día dije puedo tocar mejor claro me sentí toqué la cumparsita se llenó atrás este todo el mundo a aplaudiendo imagínate yo no sabía que la cumparsita era uruguaya en ese momento era chiquito no sabía nada y bueno nada entonces siempre tuve ese recuerdo muy lindo con uruguay y después bueno muchos años después conocí a vale y ahí ahora tengo hijos este río platenses en méxico en méxico en algún momento vas a tener que venir a uruguay también entonces hacer algún show un montón de veces la única vez que toqué en uruguay fue con fabián marquisio con grande tenés un tema con él tengo tengo un tema con él en el en el en este disco por supuesto yo con vos que es un tema los temas que dice vale y le dije a fabián que quería cante conmigo pero aparte toqué en un disco de fabián no me acuerdo de tema pero un disco del 2000 mismo año 2016-17 que termina termino con un solo abandonión no me acuerdo qué tema es ni qué disco pero es el 2016-17 y ahora me acaba de invitar fabián hice coros para un tema que grabó un amigo mío de méxico ya ir hornelas cantante en tipazo grabó para el segundo disco de villazul el proyecto villazul de fabián marquisio el disco para chicos viste que hace música para gente autista y eso exactamente en red es para todo tipo de historia historia y es un genio fabián y me honra con su amistad que también lo conocí por vale y una vez toqué no recuerdo esa recuerdo esa noche como llegué y que toqué pero no me acuerdo cómo me fui en el fun fun en fun fun me dieron este los vasitos esos de de tan grita como le dicen tienen unos traguitos ahí sí 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 no no me acuerdo el nombre pero sí 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 cortíferos y toque toque con fabián en seguida pero no me acuerdo como también no me acuerdo que me senté en el escenario con el bandoneón y toque con él así que esa fue la vez que toque el uruguay pero y después toque saben de toque toque en el teatro solís toque toque la puerta pero no me habría pero alguna vez tocar adentro es un mal chiste bueno y qué planes tenés ahora porque el disco de 2017 qué planes tenés ahora en adelante pensar grabar mira la verdad uno cuando te hacen esa pregunta de si es que digo que pero cambia todo tan radicalmente de pronto en esto de la música no debe ser freelance de pronto no tenés nada y no sé qué vas a hacer y al otro día te caen 50 proyectos te cuento de lo mío cuando tenga tiempo ahora voy a quiero hacer quiero sacar dos discos uno es hay un tema que que salió hace poco que es un videoclip que terminó siendo un videoclip que es un tema mío que que a ver empiezo no cacho de todo un poco de tango y cacho de todo si te fijás abajo dice volumen 1 porque 20 temas 22 al final lo depuré y dije saco el volumen 1 porque si no no termino más y aparte un disco doble a quién le va a importar pensé tampoco creo que les importe que era volumen 1 pero era como para terminar una especie de primera y segunda parte bueno lo dejé lo abandoné y quiero sacar eso no después con fernando laura coproductor amigo hermano tenemos un proyecto que inició siendo pablo amadis y los exiliados del tango después era los exiliados del tango solo después fer y pablo y los exiliados no sabemos cómo pero ya tenemos siete temas ayer nos vimos hicimos el octavo pero yo ya saqué un tema del volumen 2 te decía que llama ya no queda nada que está en youtube lo pueden ver que es con imágenes de una obra de teatro que está vale y gibramo guzmán y rené el apellido que se llama frenesí la obra es un teatro grama que está vale hicimos el videoclip del teatro grama ese tema está dentro de un poco de tango en cacho de todos volumen 2 en algún momento quiero sacarlo después estamos tratando de terminar el disco con fernando laura queda probablemente se va a llamar pablo más fernando laura y el disco los exiliados del tango no sé que es como una mezcla de tango con con sonido urbano hay una mejoranza y candombe por supuesto estaba divertido bueno eso es lo mío después sigo tocando en el ámbito privado estoy haciéndole un disco de sal creo que ya lo puedo decir espero estoy haciendo de un disco esto sí es un gran honor de folclore argentino a amanda miguel amanda miguel y yo verdader son dos artistas argentinos pareja que digamos no sé si les va a gustar la comparación a ellos esta pero lo voy a decir para que se entienda que son a nivel mediático acá es como si fuera pimpinela en argentina no pero pero nada ella es una cantante tremenda y diego es un los dos son grandes artistas y cantantes y tienen las carreras separadas y juntas no bueno le estoy haciendo el disco de folclore argentino amanda estoy haciendo preproducciones con diego estoy produciendo también a sobrino amanda miguel que se llama ya el miguel y los estados lo están lanzando y qué más estoy haciendo ahora voy a hacer un disco de música cristiana para una artista como productor de estrellas llama sergio támez que esperemos lanzarlo con con willy que es su productor artístico esperemos que salga todo buenísimo esto y que le vaya muy bien y con el bandoneón es decir yo por un lado de produzco por el otro lado tengo mi banda que por ahora no sabemos cuando vamos a hacer fecha porque estamos adaptándonos ahora que volvemos no a ver si tocamos y por el otro con el bandoneón me invitan a tocar bandas no es como los decadentes he tocado con la sonora santanera con laureano brisuela otro gran amigo el ángel del rock acá gran artista argentino en méxico y ahora voy a tocar y no es para mí es indiscutivamente la banda número uno de la cultura rock ska en méxico que se llama panteón rococó la ponen escuchar es es top la más taquillera en méxico y lo digo esto porque son un orgullo nacional y yo los quiero un montón y y son amigos shenka el cantante doctor shenka grabó aparte humildes vino y estuvo grabando acá y el segundo disco de fer y mío de pablo madrid los exiliados del tango perdón segundo tema segundo sencillo se llama dale y vino doctor shenka y le hicimos a dueto bueno me acaban de invitar van a van a tocar en el estadio en el foro sol 10 11 y 12 de diciembre estoy invitado con el bandoneón así que no 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 vas a tener tiempo para quedarte quieto entonces bueno un gusto para lo que se ha estado con nosotros realmente desea es muy disfrutables de discos lo vuelvo a mostrar porque tenemos hay un tema que se llama el paraíso que la letra es de mi suegro de luís lord win el papá de vale es un poema que se llama el paraíso y se lo hizo a un árbol de san javier que era un árbol de ahí de que él tenía un paraíso en su casa pero este es otro paraíso me contó y cuenta toda la historia del paraíso que se va quedando seco pero queda de pie y queda hueco por dentro es un poema que él me mostró una de sus poemas me encantó y yo quise hacer una samba y se salió una canción solo que es una canción de campo y se lo recomiendo muy lindo nada habla de un árbol de san javier no de uruguay y es un tema que me gusta mucho todo el disco me gusta mucho y suena muy bien el disco tiene muy buen sonido está muy bien hecho muchas gracias bueno en otra oportunidad vamos a invitar y vamos a seguir conversando la verdad que nos queda corto el programa pero si querés la próxima hacemos bohemia hacemos entrevista con canciones como en vivo claro que sí claro que sí y bueno cuando estás por uruguay acordate de visitarnos por el estudio capaz de vomitar a fabián también y hacemos algo acá encantaría con el negro para todos lados bueno es que te parece si nos despedimos con el tema que grabaste al último con la obra dale dale ya no queda nada ya no queda nada y bueno nos reencontramos prontamente gracias palo gracias a vos saludos a todos gracias a vosotros Con toda esa confusión Regresa siempre al mismo error Ya no queda nada Ya no queda nada Se va perdiendo en su interior De boca en boca va el amor Pero no entiende nada Porque ya no queda nada Fui como un pez Que cayó en tu red Y por tu culpa vivo triste enamorado Ya veinte veces estas venas me he cortado Y como un perro con la cola entre las patas me he quedado Para no ser lastimado nunca más Muchos mil amores y la vida me han pasado Y en este tren fui solitario me he quedado Y así se fueron esos días Que podía remediarlo Si no te hubieras detenido en aquel bar Sentado Sentado tomando ese ron Ay, donde todo comenzó Ya no teme nada Porque ya no hay nada Porque ya no hay nada Y cada vez mucho peor Ya no hay pasión, ya no hay amor Y por ella no hay nada Y por ella no hay nada Porque ya no queda nada Y por ella no hay 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 nada Vaz 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 Vaz